Bienvenidos y bienvenidas al debate con las candidaturas a rectoría de la Universidad de Costa Rica. El espacio del día de hoy llega a ustedes gracias al Tribunal Electoral Estudiantil Universitario, la Asociación de Estudiantes de Ciencias Políticas y la Asociación de Estudiantes de Comunicación Colectiva. Es importante mencionar que las preguntas que se realizarán el día de hoy llegaron a un formulario el cual propuso el Tribunal Electoral Estudiantil Universitario en sus distintas redes sociales. A este formulario llegaron 85 preguntas de las cuales se eligieron unas preguntas para hoy y se agruparon en distintos ejes temáticos. Vamos a dar inicio al primer bloque de preguntas para el cual cada candidato y candidata dispondrá de un minuto para realizar una breve presentación. Iniciamos con el señor Orlando Arrieta. Muy buenos días a todas y todos. Para mí es un gusto y un placer estar aquí el día de hoy y compartir nuestra visión de universidad con la población estudiantil. Mi nombre es Orlando Arrieta, yo soy profesor de la Escuela de Ingeniería Eléctrica de la Facultad de Ingeniería y deseo proponer nuestra visión de universidad en los diferentes temas que pueden ser sensibles para la población estudiantil. Temas como la importancia de las becas y la asistencia socioeconómica, las residencias estudiantiles, teniendo claro que estas son oportunidades que brindamos a las poblaciones para acceder a educación y de esta manera mejorar sus condiciones de vida. También proponemos crear espacios universitarios seguros, inclusivos y armoniosos y tener muy importante una estructura abierta de comunicación con el movimiento estudiantil que representa esa energía, esa vitalidad que tiene que tener la institución. Hay un compromiso de nuestra parte para poder solventar muchos de los problemas de la población estudiantil. Muchas gracias. Continuamos con la presentación del señor Ralph García. Sí, buenos días a todos y todas. Bueno, yo soy Ralph García, director de la Escuela de Física y pues feliz de estar acá para compartirles algunas de las propuestas. Bueno, vamos a mantener un diálogo respetuoso y asertivo con todas las representaciones estudiantiles y colectivos. En primera instancia vamos a atender urgentemente la problemática del acoso y el hostigamiento sexual, sobre todo aquellos casos que ya llevan mucho tiempo y que ponen en peligro de revictimizar a la víctima. Mejorar los servicios de salud en coordinación con la Oficina de Bienestar y Salud, introduciendo nuevos servicios como ginecología, por ejemplo, un servicio de pediatría podríamos considerar para los niños y niñas de estudiantes, madres y padres, reactivar el servicio de psiquiatría, volver la universidad más accesible para las personas con capacidades especiales, ¿verdad? crear espacios de atención para padres y madres. Finalizó el tiempo. Muchas gracias. Gracias. Continuamos con el señor Gustavo Gutiérrez. Sí, muchas gracias Camila. Un cordial saludo a nuestro movimiento estudiantil, a la compañera candidata y compañeros candidatos. Mi mejor deseo es que todos y todas se encuentren bien, al igual que sus familiares. Yo soy Gustavo Gutiérrez Espeleta. Tengo un doctorado en genética molecular de la Universidad de Arizona. Soy catedrático desde el 2005 en la Escuela de Biología. En los últimos dos años hemos tenido la oportunidad de intercambiar con representaciones estudiantiles y hemos logrado comprobar que el movimiento estudiantil desea un cambio en el modelo de gestión de nuestra universidad. Esa ha sido prácticamente la generalidad. Las autoridades docentes y administrativas debemos comprender que la gestión universitaria se debe realizar en conjunto con el movimiento estudiantil. Por eso, les pido apoyo para impulsar una UCR para sus estudiantes, en la que ustedes serán el centro de interés en la toma de decisión. Muchas gracias. Continuamos con la presentación de la señora Lisbeth Salazar. Buenos días a todas y todos. Primeramente, quiero darles las gracias por esta oportunidad de compartir con ustedes mis ideas y mi visión sobre nuestra universidad. Es necesario retomar la defensa de los derechos estudiantiles con responsabilidad y compromiso que garanticen las mejores condiciones de estudio en un ambiente sano, libre de acoso, con igualdad de oportunidades. Durante mi gestión, que como la he dicho, se da de puertas abiertas, la apertura y la inclusividad se dan vitales para poder caminar juntas y juntos, cumpliendo los objetivos y metas que permitan que la comunidad estudiantil aumente su protagonismo, visualización y participación de tal forma que quede aún más enmarcada en la historia de nuestra universidad. Es momento de creer que el estudiantado verdaderamente es la semilla del futuro y es el momento de trabajar juntas y juntos. Muchas gracias. Muchas gracias. Finalizamos con la presentación del señor José Ángel Vargas. Buenos días a doña Lisbeth Salazar y a los compañeros candidatos, a todo el movimiento estudiantil, al tribunal. Muchas gracias por este espacio. Mi principal núcleo es la defensa y el fortalecimiento de la universidad pública, del modelo de la universidad pública, como logro del Estado Social de Derecho, democrático, inclusivo, humanista, laico y realmente participativo, comprometido con la movilidad social de este país. Soy profesor de Sede Occidente, profesor de la Facultad de Letras. También quiero comprometerme con los estudiantes a realizar una comunicación cercana y asertiva, que realmente haya una participación en todo el gobierno universitario, una consideración, una incorporación del sector estudiantil en la toma de decisiones institucionales. Quiero a la Universidad de Costa Rica que sea una universidad de oportunidades y que esté generando siempre esperanza para los y las estudiantes, porque ustedes son, representan sin duda, el futuro de este país. Muchas gracias. Damos inicio al segundo bloque de este debate, para el cual cada candidato o candidata dispondrá de dos minutos para responder las siguientes preguntas. Es importante aclarar que las preguntas que se realizarán llegaron a un formulario por parte de las distintas sedes y recintos de la Universidad de Costa Rica. La primera pregunta dice así, ¿Está de acuerdo en que el estudiantado posee hasta un 25% de representación estudiantil en los espacios de toma de decisiones? Si su respuesta es no, ¿cuáles son sus propuestas para aumentar la representación estudiantil en estos espacios de toma de decisiones? Iniciamos con la réplica del señor Ralph García. Sí, actualmente el estudiantado tiene el 25% de representación y se ha ya dialogado en varias oportunidades de que esa representación podría aumentarse. Con respecto a mi posición, la cual yo tendría desde la rectoría, es recibir cualquier propuesta que venga de parte de los y las estudiantes y llevarla al órgano competente. Recordemos que el órgano competente en estas decisiones es la asamblea colegiada representativa, porque esto representaría un cambio en el estatuto orgánico. Entonces, yo con todo gusto llevaría cualquier propuesta que quieran proponer por el movimiento estudiantil a la asamblea colegiada representativa para que se tome ahí la decisión. Gracias. Continuamos con la respuesta del señor Gustavo Gutiérrez. Les recuerdo que para estas respuestas cuentan con dos minutos. Sí, muchas gracias, Camila. Efectivamente, la representación estudiantil actual en todas las diferentes instancias académicas es del 25%. Nosotros, de igual forma, estaríamos totalmente anuentes al recibir una propuesta del movimiento estudiantil para que sea considerada primero en un foro universitario que ya está establecido como tal. Perfectamente podemos abrir el diálogo y una discusión pertinente para oír y escuchar al movimiento estudiantil con una propuesta que requiera de un mayor porcentaje de representación estudiantil en estas instancias. Igual, asumo ese compromiso de llevarlos a esa instancia, primero generando un foro de discusión universitario y posteriormente a la instancia competente que es la asamblea colegial representativa para que se tome la decisión. Similar es la propuesta universitaria con respecto al sector administrativo y adelanto criterio que estaríamos en la mejor disposición de contemplar esta posibilidad. Muchas gracias. Continuamos con la respuesta de la señora Lisbeth Salazar. Yo quiero iniciar haciendo, ver en esta pregunta la importancia de los movimientos estudiantiles en nuestro país y también en Latinoamérica. Nosotros como estudiantes en algún momento, en los años 80 me recuerdo, de toda la actividad que se hizo para la lucha del FES. Luego, es importante recordar los movimientos latinoamericanos como el famoso movimiento de Córdoba, que tuvo una gran importancia e impacto en el desarrollo de todos los movimientos estudiantiles. Las luchas son muy importantes de defensas de la autonomía que han sido gestadas por los movimientos estudiantiles y otras luchas que se han dado, y sobre todo el año pasado, desde parte del movimiento estudiantil. Estamos en situaciones demográficas muy diferentes. Vean que ahora tenemos una cantidad de estudiantes que son más de 40.000 estudiantes. En el momento que se creó la parte normativa, era otra visión país donde había una cantidad menor de estudiantes. Con todo este panorama, considero muy importante no quedarnos solo de hablar de que vamos a hacer una normativa y que vamos a ayudar a la normativa para que se aumente o que se analice. No, porque el movimiento estudiantil, de hecho, ya se está muy organizado y están participando y están presentando propuestas valiosísimas, desde mi punto de vista, para el quehacer universitario como una comunidad universitaria. Los movimientos estudiantiles no deben ser solamente buscados o llamados por todos nosotros en los momentos de crisis. Deben tener más permanencia y una participación constante. Ayudan en temas de país, en defensa del país. Por ejemplo, el tema del TLC en el pasado, no al combo y resistencia, digamos, y situaciones que se han presentado. Yo estoy de acuerdo y en mi gestión como rectora apoyaré y lucharé con ustedes para que aumente ese porcentaje con la visión demográfica y la visión de importancia para todos los órganos colegiados. Continuamos con la respuesta del señor José Ángel Vargas. Sí, muchas gracias por esa pregunta. En toda América Latina, desde la reforma de Córdoba, la participación estudiantil, perdón, en toda América Latina, la participación, la reivindicación del movimiento estudiantil ha marcado una gran pauta en el desarrollo social. Yo estoy totalmente de acuerdo en que se pueda incrementar esa participación, esa representación más allá del 25%, para lo cual, por supuesto, que debemos generar las acciones internas. Dígase el trabajo en el consejo universitario, donde los mismos y las mismas estudiantes podrían aportar sus criterios y finalmente llevarlo a consulta y llevar a la asamblea colegiada representativa esta propuesta. Pero ese es un marco normativo al que deberíamos aspirar. Lo que actualmente queremos es que la gestión, la participación de los estudiantes sea activa, sea constante y que tengan una cercanía de la administración, que puedan ser consultados en distintas problemáticas, en distintos proyectos y que la administración no proceda sin antes considerar las distintas opiniones que en el mismo movimiento estudiantil se están generando. Una administración cercana que de verdad acompaña a las estudiantes y a los estudiantes es lo que nosotros pretendemos en nuestro gobierno universitario. Por eso, de inmediato, y a esto sí me voy a comprometer de una vez en este momento, yo quiero que haya una mayor participación efectiva en el gobierno universitario. Y en esto, quiero que en el consejo de rectoría, donde por estatuto orgánico, dice que el rector o rectora podría invitar a participar a un representante de la federación en el consejo de rectoría. Yo me voy a comprometer hoy a tener esa representación en el consejo de rectoría de manera permanente, porque quiero trabajar unidos, unidos con... Se acabó el tiempo, muchas gracias. Continuamos con la respuesta del señor Orlando Arrieta. Muchas gracias por la pregunta. Quizá en primer lugar tenemos que resaltar que la participación del movimiento estudiantil surge con la reforma de Córdoba, que justamente incorpora dentro del gobierno universitario a el movimiento estudiantil. En este momento, lo que establece el estatuto es un 25% de representación, que en muchos casos es menor, porque el estatuto establece hasta un máximo del 25%, y muchas veces la proporción, si por ejemplo es 4.75, que está más cercano al 5%, se redondea hacia abajo y le da a la representación estudiantil cuatro personas para dicha representación, quedando esos saldos. Actualmente hay una reforma del estatuto orgánico que permite utilizar esos saldos de todas las representaciones y asignarlos a la federación de estudiantes para que puedan ser asignados. Ahí ya han pasado los procesos de consulta por el consejo universitario, y hay un compromiso de la eventual administración que yo dirija para elevar el caso a la asamblea colegial representativa y que pueda estar presente. Me parece que también tenemos que dar pasos afirmativos para garantizar representación estudiantil en aquellos espacios en donde no lo hay, como por ejemplo las comisiones de poderado, y que estos estudiantes puedan participar en las acciones que se tomen en dichos órganos. Hay otros órganos también de carácter administrativo, donde tiene que haber participación de la población estudiantil, y determinar esos espacios tiene que ser algo que se realice en conjunto con el movimiento estudiantil, siempre en total respeto a su autonomía y salvaguardando esa casi separación, digamos, de poderes, pero siempre buscando un trabajo conjunto. Hay un compromiso, igualmente, de escuchar cualquier propuesta y elevarle y canalizarla ante los órganos pertinentes, incluso para poder dar representación a otros órganos, como AEMAPA, Residencias, etcétera. Muchas gracias. Continuamos con la segunda pregunta de este bloque. Les recuerdo que disponen de dos minutos para responderla. Procedo a leerles la pregunta. ¿Qué prioridades tendría la oficina ejecutora del programa de inversiones, UOEPI, a inicios de su eventual gestión? ¿Y qué cambios harían en esta oficina para que los proyectos sean eficientes y se ajusten a las necesidades reales de la universidad? Inicia respondiendo el señor Gustavo Gutiérrez. Sí, una pregunta sumamente pertinente. Muchas personas hemos sido críticas del funcionamiento de la UOEPI, particularmente con muchos conceptos que deben obligatoriamente integrar la sostenibilidad ambiental, entre muchas otras cosas. Hay siempre una opción del no hacia el no para no hacer las cosas en esta oficina. Por ejemplo, siempre hemos tenido desde el CTA del Consejo Técnico Ambiental esta pugna con esta oficina de que estos conceptos deben de estar integrados en una universidad del siglo XXI. en pleno desarrollo de infraestructura se ha considerado, por ejemplo, el concepto de cosecha de agua que debe estar integrado como una norma obligatoria a la construcción. Y la respuesta que la UOEPI siempre ha dado es no se puede, no se puede, no se puede, nunca hay un criterio técnico para poder responder bien este planteamiento. Entonces, hemos dicho que se requiere de una infraestructura importante en la UOEPI. A nosotros se nos ha ocurrido que perfectamente la Escuela de Arquitectura y la Escuela de Ingeniería Civil perfectamente se pueden involucrar más, tener una mejor relación, porque el nexo en este momento es prácticamente nulo. Entonces, además de la reestructuración, estamos pensando en una comunión con unidades académicas en las cuales puede cambiar la estructura rígida que tiene la UOEPI actualmente. Muchas gracias. Continuamos con la respuesta de la señora Lisbeth Salazar. Realmente es una pregunta muy importante para todas y todos que hemos vivido el trabajo de la UOEPI. La oficina ejecutora de plan de inversiones, primero que todo, debemos saber que depende de la administración superior. Y creo que desde ahí están las situaciones que estamos viviendo y que se han vivido con todas las construcciones que ha hecho la UOEPI. Considero muy importante hacer un análisis FODA para determinar su rendimiento, efectividad y aunque estoy segura que así imprevista y es claro, debe fortalecerse para poder garantizar una mayor eficacia, eficiencia y transparencia en el desarrollo de su gestión. Es importante incluir las iniciativas del estudiantado y docencia en las escuelas de arquitectura e ingeniería para contar con una visión de ellos y así evitar visiones verticales. Creo que es importante una línea con mayor planificación, coordinación y articulación en consenso y de esta manera potenciar y optimizar a la UOEPI en beneficio de todas y todos. Por ejemplo, todo lo que ha pasado con las construcciones hechas donde no se contemplan las personas con discapacidad y que después tiene que ver cómo se pueden subsanar los problemas que se han producido con estas edificaciones porque no se contemplan o se hacen, digamos, a medias. Y luego cuando el estudiantado o las personas con discapacidad llegan a recibir sus lecciones, ya tienen que ver cómo se ajustan por otra oficina, como la oficina de servicios generales. Entonces creo que hay mucho que trabajar con la UOEPI. Hay que de verdad hacerla sentir que es institucional y que debe trabajar en coordinación con todas y todas. Que no se puede ser una dirección vertical y no escuchar a nadie más. Esa es una gran debilidad que hay al momento y reitero, planificación, estructuración e incluir a todos y todas. Finalizó el tiempo. Doña Elizabeth, muchas gracias. Continuamos con la respuesta del señor José Ángel Vargas. Incorporaremos en la oficina ejecutora de planes de inversión una visión humana, inclusiva y sostenible. Esa es una lógica en el modelo de universidad que estamos promoviendo, una universidad humanista. Y cuando digo esto es que efectivamente todas las nuevas edificaciones que puedan realizarse, que puedan hacerse en la institución, tienen que responder a esas necesidades de las personas y esas necesidades también de responder a una sostenibilidad ambiental. Porque es cierto, hay muchas edificaciones nuevas que están faltando a la ley de las personas que tienen necesidades especiales, que tienen algún tipo de discapacidad. Entonces, no basta con grandes edificios si no existe una visión humana, incluso el tema de la luz. OEP será, digamos, reforzada en el sentido técnico, en el sentido administrativo, y esto es responsabilidad de la administración, que a veces hablamos de la OEP como que si fuese un órgano desconectado a la administración. La responsabilidad es de la administración. Por lo tanto, desde la rectoría y desde la vicerectoría de administración, vamos a cambiar esa imagen y ese funcionamiento de la OEP. Sé que hay muchas deficiencias, incluso edificios que no cumplen con las especificaciones que fueron planteadas inicialmente, pero esa es la responsabilidad total de la institución. La OEP también debe ser reforzada con un proceso de desconcentración. La OEP tiene que estar de manera más efectiva en las sedes regionales. Entonces, definitivamente, esos procesos que están muy centralizados tienen que ser cambiados y tienen que responder efectivamente a una visión planificada de la gestión administrativa de todo el proceso de una infraestructura para el servicio a la docencia del estudiantado. Muchas gracias. Continuamos con el señor Orlando Arbieta. Gracias. La pregunta concreta va a prioridades a inicios de la administración. Yo creo que, si bien es cierto, podemos pensar en acciones más a mediano o largo plazo, las acciones inmediatas de la OEP tienen que estar dirigidas a una intervención inmediata de la infraestructura ya existente, edificios que tienen muchos años, y garantizar la seguridad de las personas, la seguridad de las personas usuarias dentro de los que están las poblaciones, evidentemente, estudiantil, docentes y la población administrativa. Existen problemas actuales de infraestructura, problemas estructurales, problemas de recargas eléctricas, problemas de accesibilidad, que en tiempos en donde además yo creo que tenemos que reconocer que no puede haber un crecimiento en infraestructura nueva como lo ha habido anteriormente, tenemos que aprovechar el momento para intervenir esa infraestructura de manera ágil, de manera eficiente, y eso tiene que ser una directriz que salga desde la oficina de rectoría para ejecutar a inicios de la administración como claramente lo indica la pregunta. Podemos hablar también de otras acciones, evidentemente, de más a mediano y largo plazo, en cuanto a que la OEP tiene que tener una planificación, que esa planificación tiene que, digamos, estar de la mano con la oficina de planificación universitaria, porque la OEP es la oficina ejecutora del programa de inversiones, ese programa de inversiones tiene que estar claramente estructurado en esa planificación macro universitaria, tenemos que garantizar que la planificación de ese potencial crecimiento de la universidad contemple diversos factores, servicios periféricos que hayan en las instalaciones, la supervisión y la inspección de nuevas construcciones, etcétera, etcétera. Tenemos que buscar agilidad en los procesos de licitación y evidentemente tenemos que involucrar a la población usuaria de los edificios, o ya existentes o nuevos, para atender esas necesidades. Tenemos que incorporar a la población estudiantil dentro de eso. Muchas gracias, finalizó el tiempo. Y finalizamos con el señor Ralf García. Sí, bueno, yo voy a tal vez aclarar algo que han olvidado los otros candidatos y la otra candidata. La OEP es, como ya lo dijeron, es la oficina ejecutora del plan de inversión. Pero aquí hay otro actor muy importante que entra en juego y que no se ha considerado y es la Comisión Institucional de Planta Física. Ahí es donde se toman las decisiones. La OEP ejecuta. Y esto yo insto a las y los estudiantes para que investiguen quiénes conforman la Comisión Institucional de Planta Física, cuáles son las labores que debe ejecutar la Comisión Institucional de Planta Física y las decisiones que se toman en esa Comisión Institucional de Planta Física. Yo creo que es ahí donde debemos atacar el asunto, porque la planificación de lo que han hablado todos los candidatos y la candidata debe darse desde esa Comisión Institucional de Planta Física. y articular acciones con la OEPI para, ahora sí, levantar una lista de prioridades en la institución. Obviamente atendiendo cuáles son las necesidades estudiantiles. Hablamos de más residencias estudiantiles, sobre todo en las regiones. ¿Qué más podemos atender? Bueno, hay que atender infraestructura para madres y padres estudiantes. Eso no existe. Una mayor accesibilidad para estudiantes con capacidades especiales. Entonces, me parece a mí que debemos encauzar esos esfuerzos a articular entre la Comisión Institucional de Planta Física, quien toma las decisiones. Finalizo el tiempo. Muchas gracias. Continuamos con la tercera y última pregunta de este bloque, la cual procedo a leerles. Les recuerdo que cuentan con dos minutos para responder la pregunta. La pregunta dice, conociendo la situación universitaria donde los procesos de atención de denuncias de acoso y hostigamiento sexual se vuelven ineficientes y no se llegan a sancionar, ¿qué medidas concretas y reales tomaría usted para dar solución a esta problemática? Empezamos con la respuesta de la señora Lisbeth Salazar. Muchas gracias. Y es una pregunta sumamente importante para mí. Pues he tenido la oportunidad de trabajar en dos instituciones públicas donde el tema de acoso y hostigamiento es una realidad. De esta forma, también he tenido la oportunidad de tener esta maestría de evaluación del daño corporal, donde la realicé en España, que tienen una visión y han caminado un poquito más sobre el tema. El acoso es una violación de los derechos fundamentales del ser humano, que constituye un problema de salud y seguridad. Y es inaceptable. Estamos cansados de escuchar que tenemos que tener cero tolerancia, que hay reglamentos, que hay leyes, pero que al final de cuentas no tenemos resultados que realmente nos satisfacen y la situación continúa. Hay discriminación y violencia contra las personas. Y tenemos dos visiones, una consecuencia administrativa o una consecuencia penal. Y creo que esta información debe de verdad llegar a las personas funcionarias y también al estudiantado y a toda la comunidad universitaria desde el inicio de su ingreso en la institución. Por eso es importante elaborar un proceso de análisis de la situación institucional real que permita dimensionar y evidenciar el peso y la situación del acoso en nuestra universidad. Fortalecer la normativa asistente en función de los distintos tipos de acosos presentes en nuestra institución y determinar cuáles son los acosos y dónde están esos lugares donde se está acosando. Tenemos idea, pero sería bonito contar con un estudio que evidencia. Quiero un modelo de atención integral para las víctimas y también para esas personas que son victimarios a través de un protocolo de acoso institucional para que se cumpla la normativa que hay. Porque tenemos normativa y reglamento, pero se cumple o no. De esta manera diseñar una estrategia de promoción de relaciones interpersonales asertivas, igualitarias, que conllevan a la prevención de la violencia. Gracias, muchas gracias. Continuamos con la respuesta del señor José Ángel Vargas. Sí, como lo dije al principio, nuestro modelo de universidad humanista, donde se respeta la dignidad de las personas de manera integral, no cabe el acoso ni ningún tipo de violencia y discriminación. Por lo tanto, desde nuestra gestión, desde la rectoría, trabajaremos de manera muy clara, muy decidida, para incorporar una nueva cultura donde no exista ningún tipo de acoso en la institución y las personas sean respetadas integralmente. Es una gran contradicción que, llamándonos qué clase de universidad humanista somos, si realmente tenemos acoso en la institución, en sus múltiples formas. En este sentido, vamos a reforzar la Comisión contra el Acoso y el Hostigamiento Sexual con más recursos, incluso jurídicos. Esto es muy importante para que los casos sean atendidos con la respectiva celeridad y se responda a tiempo. No trabajaremos con comisiones ad hoc, que generalmente van a entorpecer los procesos o pueden afectar, y quedan los casos sin resolver. Yo no quiero que haya impunidad, ni para las personas acosadoras, ni para aquellas que las encubren en la institución, porque son relaciones de poder que están permanentemente colocadas en la institución. Por otro lado, vamos a trabajar en un reglamento para reglamentar las relaciones impropias entre docentes y estudiantes, porque estas relaciones impropias están encubiertas, por supuesto, en un marco de poder, y parecieran muchas veces esconderse formas de acoso de manera subrepticia. Eso es fundamental. Y por supuesto que implementaremos sanciones correspondientes con los debidos procesos. Incluso, yo estoy considerando, desde que una persona se contrata para trabajar en la universidad, debe ser advertida que en caso de incurrir en acoso laboral, podría ser presidida. Muchas gracias, don José Ángel. Continuamos con el señor Orlando Arrieta. Muchas gracias. Creo que como institución, lo primero que tenemos que hacer es reconocer que no se ha dado la pantalla en cuanto al tema del acoso. Ha habido una situación que ha explotado recientemente, y yo creo que lo primero es reconocer la presencia de esa situación y hacer un esfuerzo para trabajar conjuntamente con los organismos que corresponden. Las medidas concretas que se tienen que tomar en cuanto al tratamiento de las denuncias parten por diferentes fases. Ya por suerte contamos con un reglamento que otorga las herramientas necesarias para poder llevar a cabo los debidos procesos. Necesitamos, además de ese reglamento, dotar a la Comisión Institucional contra el Hostigamiento Sexual de los recursos necesarios para que se pueda proceder con esos debidos procesos. Tenemos que capacitar a las personas que ocupan puestos de autoridad, puestos de dirección, puestos de decanatura, para que en el uso de sus potestades jerárquicas también continúen los debidos procesos, y sobre todo se acojan las recomendaciones de la Comisión Institucional contra el Hostigamiento Sexual. Uno debe acoger esas recomendaciones habiendo seguido un debido proceso. Y en ese sentido, siendo la rectoría la instancia de apelación, yo asumo el compromiso de respetar siempre ese debido proceso y evidentemente dar una preponderancia contundente a la recomendación de la Comisión que haya seguido todo el estudio y el análisis del caso. Desde la oficina de la rectoría se tiene que asumir un compromiso real de lucha contra el hostigamiento, evidentemente acompañándolo a nivel institucional con los diferentes órganos, ¿verdad? Pero necesitamos realmente dar un paso certero en ese sentido y poder garantizar a las personas que sufren de estas situaciones un verdadero acompañamiento para que las denuncias se presenten cuando estén preparadas. Muchas gracias. Continuamos con el señor Ralph García. Sí, bueno, definitivamente ese es el primer tema que yo abordaré llegando a la rectoría. ¿Por qué? Primero, ya lo han dicho anteriormente, los lapsos para atender las denuncias de acoso son demasiado largos y eso ponen en riesgo a la víctima porque la revictimizan. En segundo lugar, el acompañamiento que se le debe dar a las víctimas debe trascender las fronteras universitarias, debe llegar hasta la familia. ¿Por qué? Porque esto es un caso que va a afectar indirectamente a la familia. Entonces, ese acompañamiento psicológico no solo debe dársele a la víctima, sino también a la familia. Por otro lado, se debe dotar, es cierto, a la Comisión de Acoso y Hostigamiento Sexual de mayor recurso humano. Este recurso humano no tiene que ser solo recurso humano jurídico, se debe reforzar también la atención psicológica. Deben haber más psicólogos y psicólogas atendiendo. Entonces, desde la rectoría se deben emprender acciones para, primero, fortalecer esa comisión para dar un mejor acompañamiento que trascienda las fronteras de la universidad y, sobre todo, buscar que los procesos sean expeditos. rápidos y expeditos llegando a un desenlace de acuerdo a la recomendación de la Comisión de Acoso y Hostigamiento. Eso es un compromiso que cualquiera de nosotros debe adquirir llegando a la rectoría y se debe atender imperativamente. Gracias. Muchas gracias. Finalizamos este bloque con la respuesta del señor Gustavo Gutiérrez. Sí, muchas gracias, Camila. Definitivamente, el acoso sexual y la violencia de género son problemáticas muy serias en nuestra universidad. parte de nuestra historia y es vergonzoso tener que aceptarlo. Se han dado una serie de situaciones inéditas que no se tienen que dar en una instancia académica como la nuestra y los procedimientos fallan por diversas razones. no somos los hombres los que tenemos que hablar al respecto. Esto es parte fundamental de nuestra propuesta en la cual nos hemos acompañado de estudiantes, profesoras, administrativas que han dado esta lucha desde sus respectivas unidades académicas u otras instancias. Nuestro plan tiene siete propuestas integrales y algunas más específicas sobre estas temáticas de nuevo redactadas por este colectivo de mujeres que integran nuestro grupo. Usted preguntaba Camila por medidas específicas al respecto. Le voy a dar dos. Hacer las reformas reglamentarias normativas e institucionales necesarias para proteger a las víctimas y también sancionar a las personas ofensoras. Y dos, establecer los mecanismos y las instancias institucionales ágiles que sean efectivas sobre todo para prevenir. Eso es lo que se tiene que hacer en la Universidad de Costa Rica. La prevención, pero no poderse, la detección y corregir toda la serie de las prácticas indebidas de cualquier índole en el tema de violencia de género. Finalizó el tiempo. Muchas gracias. Ahora, antes de dar inicio al tercer bloque, les recordamos que las elecciones para la rectoría de la Universidad de Costa Rica serán el próximo 20 de noviembre de manera presencial en un horario de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Acá es importante aclarar que en las sedes y recintos dispondrán sólo de dos horas ese día las cuales se les informarán por medio de su correo electrónico. Las personas que pueden votar en estas elecciones recibirán una cita igual en su correo institucional para seguir los protocolos del Ministerio de Salud por la coyuntura actual que se vive en el país y en el mundo. Ahora, para iniciar con el tercer bloque de preguntas, cada candidato o candidata le realizará una pregunta a otro contrincante para la cual anteriormente se realizó una rifa. Cada persona dispondrá de un minuto para realizar la pregunta, seguidamente dos minutos de respuesta y un minuto para la réplica. Iniciamos con la pregunta del señor José Ángel Vargas. Muy bien, a mí me correspondió preguntarle a la doctora doña Líbez Salazar. doña Líbez, según su criterio y según su experiencia y en este momento me gustaría que me indique en orden de prioridad cuáles son las tres, las cuatro principales problemáticas de la población estudiantil en este momento y cómo usted las atendería eventualmente. Solamente. Muchas gracias. Una pregunta muy importante para mí. Personalmente el estudiantado es una prioridad. Primer punto son las becas. Realmente la situación de las becas no está cumpliendo con las necesidades reales que vive el estudiantado, sobre todo en esta coyuntura que estamos viviendo y sobre todo con una visión 2021 post-COVID. De esa manera yo estoy proponiendo crear una beca más allá de la beca 5 que garantice la estabilidad de los sectores estudiantiles socioeconómicamente más vulnerables en todas las sedes. Luego es importantísimo el amonizar las carreras desconcentradas. Es una queja que usted también conoce como todos los compañeros de que se debe amonizar y que las carreras desconcentradas tengan el igual valor y el igual reconocimiento en toda la Universidad de Costa Rica porque somos una universidad de Costa Rica. luego la optimización de la comunicación interna con la comunidad estudiantil y en general. Tenemos una deficiencia grave de que no sabemos qué está pasando de una sede a otra ni internamente en cada sede. Eso es una urgencia tener una comunicación y tenemos todos los medios institucionales para lograr esa comunicación donde hay una participación activa del estudiantado. Luego es muy importante también la visibilización de todo lo que hacen los estudiantes y el estudiantado en general en varios programas por ejemplo el plan Respira por ejemplo planes de la misma de medio ambiente que están llevando a cabo y que son muy importantes y que yo quisiera que fueran programas institucionales pero debemos comunicarlos y que todos y todas conozcamos. Crear definitivamente un plan integral para el apoyo de los padres y madres estudiantes de forma tal que se les facilite el acceso a los centros infantiles guarderías centros de salud y que tengan horarios accesibles. Finalizó el tiempo doña Lisbeth muchas gracias. Don José Ángel cuenta con un minuto para una réplica. Muchas gracias doña Lisbeth ya veo que querías como ir a más yo quisiera aquí señalar lo siguiente de una encuesta que hemos hecho para 500 personas estudiantes las problemáticas esto al 30 de septiembre las problemáticas principales que hemos detectado la primera curiosamente es el tema de la empleabilidad ese es un tema que preocupa muchísimo a la población estudiantil el segundo tema de alta preocupación para los estudiantes y las estudiantes es la demanda de buenos profesores esas relaciones de violencia y discriminación que sienten de muchos profesores el tercero es el tema de las becas y aquí efectivamente hay que ver indicadores específicos para hacer unas becas justas por supuesto y el tema de la salud mental y el acoso sexual están digamos como entre los cuatro ejes los cuatro temas más importantes que sin duda yo atenderé con muchísimo gusto Muchas gracias continuamos con la pregunta del señor Orlando Arrieta a mí me correspondió preguntarle a don Gustavo Gutiérrez don Gustavo en diversos espacios se ha mencionado la necesidad de mejorar el sistema de becas pero también sabemos que en los próximos años los recursos financieros de la universidad pues no van a crecer al mismo que quisiéramos ¿qué acciones concretas propone para lograr una mejora real del sistema de becas? Sí, muchas gracias Orlando y definitivamente esto es un tema pertinente que requiere del diálogo permanente de la comunidad universitaria ante la restricción y limitación presupuestaria hay dos cosas que nosotros hemos establecido que no se pueden modificar del todo y más bien hay que fortalecerlas es que actualmente el sistema de becas que contempla horas asistente horas estudiante y el apoyo a los fondos para la vicerrectoría de acción social obviamente tenemos que tener una buena defensa del 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 de muchísimo componente económico para el sistema de becas no así como se dice que es suficiente con solo lo que se genera producto de matricula que son aproximadamente 4 mil millones. Entonces, estamos pensando que es muy importante esa defensa del FES, firme, sólida, para que este sistema no se debilite. Y podríamos pensar perfectamente en las desviaciones presupuestarias que se pueden hacer ante cierto tipo de partidas que no son necesarias actualmente. Yo pienso, por ejemplo, en el transporte, no hay que comprar vehículos en las condiciones actuales de la universidad, viáticos al exterior, todo eso estamos hablando de montos muy significativos que perfectamente se le pueden estar inyectando al sistema de becas. Entonces, en conclusión, dos rubros que deben de fortalecerse en estas condiciones es todo lo que es el sistema de becas y fondos para la vicerrectoría de acción social. Muchas gracias. Don Orlando Arrieta dispone de un minuto para una réplica. Muchas gracias. Definitivamente el sistema de becas es un pilar mediante el cual se le dan oportunidades a la población para que acceda a la educación, sabiendo que, insisto una vez más, eso mejora su calidad de vida, sus condiciones socioeconómicas. Es necesario mejorar la asignación del sistema de becas. Tenemos una posibilidad enorme de cruzar información para lograr ese sistema de becas estableciendo convenios interinstitucionales con bases de datos, con información que permitan que los recursos de becas vayan a fortalecer las oportunidades de las personas que más lo requieren. Necesitamos también asegurar que ese sistema de becas y la oficina de becas tengan esa flexibilidad que demanda la población estudiantil y eso es una acción inmediata en una eventual administración nuestra. E incorporar y asegurar que esos nuevos rubros que se han incluido en el sistema de becas, como lo de conexión a internet, se mantengan e incluir otros. Muchas gracias. Ahora le corresponde al señor Ralf García realizar su pregunta. Sí, a mí me correspondió preguntarle a don José Ángel Vargas. Don José Ángel, la instancia o la vicerectoría que trata los asuntos estudiantiles en la universidad es la vicerectoría de vida estudiantil. ¿Cómo ve usted el rol que ha jugado esa vicerectoría hasta el momento y qué cambiaría o qué mejoraría usted de esa vicerectoría de vida estudiantil? Muchas gracias, don Ralf, por su pregunta. Yo soy de la convicción de que sin estudiantes no existe universidad. Eso es una realidad. Por lo tanto, la vicerectoría de vida estudiantil debería ser de los estudiantes, más que el tema propiamente de una gestión administrativa. Es decir, que esté realmente acompañando, que esté muy de cerca con todas las problemáticas y los proyectos estudiantiles. Yo podría hacer una valoración de las últimas vicerectorías, no incluyo esta vicerectoría de transición, pero me parece que ha sido una vicerectoría fría, una vicerectoría que no ha sido cercana al movimiento estudiantil y que muchas veces no lo ha acompañado en todos sus proyectos, en todos sus procesos. Primero, yo, la persona que nombraría como vicerectora o vicerector de vida estudiantil, le pediría máxima cercanía con la población estudiantil, que sea capaz de entender, de comprender y no de imponer, que les dé apertura, que les dé espacios de formación, que les dé alegría, que creo que eso es muy, muy, muy importante. En cada una de las dependencias que corresponden a esa vicerectoría tienen que haber personas con sensibilidad humana, que promuevan el deporte, que promuevan el arte, que promuevan la recreación, que promuevan los encuentros estudiantiles en toda la universidad. Y aquí yo pienso encuentros estudiantiles intercedes, por ejemplo, encuentros estudiantiles entre una unidad de Rodrigo Facio y una sede regional. Pero realmente que sea esto dinámico, que sea cálido, que el estudiante sienta que efectivamente esté acompañado. He tenido muchas observaciones de que el trato algunas veces no tiene el carácter de ese humano. Y entonces, una vicerectoría que dé un trato humanizado a todos sus trámites, para que el estudiante se sienta persona de verdad. Gracias. El señor Ralf García dispone de un minuto para realizar una réplica. Sí, muchas gracias. Bueno, para ser honesto, coincido con mucho de lo que ha dicho don José Ángel, por no decir con todo, efectivamente. La vicerectoría de Vida Estudiantil debe ser una instancia que acompañe a los y las estudiantes en la universidad y tener mejores y mayores iniciativas de participación estudiantil en diversas instancias o en diversas actividades que se promuevan en la universidad. Me parece que la vicerectoría de Vida Estudiantil también debe reforzar lo que a movilidad estudiantil se refiere, impulsar que los estudiantes salgan del país en intercambios y traer también estudiantes de afuera, pero sobre todo movilizar a esos estudiantes de aquí, de nuestra universidad, para que conozcan otras realidades. Muchas gracias. Continuamos con la pregunta del señor Gustavo Gutiérrez. A mí me toca preguntarle al compañero Ralph. A propósito, Ralph, y yo sé que coincidimos de la acción social en nuestra universidad, si tuviera que reposicionar esta actividad sustantiva en términos de una mayor equidad presupuestaria frente a la docencia y a la investigación, ¿de dónde tomaría los fondos, Ralph? Bueno, Gustavo, gracias por la pregunta. Efectivamente, ya en este momento, por ejemplo, sin necesidad de que pasemos a una crisis mayor, la acción social se ha visto afectada. Hemos visto el cierre de programas de acción social, varios programas de acción social, y también el cierre de algunas iniciativas de acción social. Entonces, yo considero que debe haber una sinergia con recursos de las comunidades también. Me parece que la acción social de la universidad, recordemos que debe ser acompañadora de las iniciativas que emprendan también las comunidades. Entonces, debe haber una sinergia entre fondos puestos por la universidad y buscar también aquel acompañamiento o aquel, más bien, aquella estrategia o alianza inteligente con las comunidades y con sectores o grupos como gobiernos locales, por ejemplo, asociaciones de desarrollo, donde ese gasto que se vaya a hacer en la acción social se comparta, pero obviamente venga mayoritariamente de la universidad. Entonces, recordemos que nosotros en la acción social con las comunidades debemos velar porque las comunidades aspiren al modelo de desarrollo o lleguen al modelo de desarrollo a lo que ellas aspiran. Entonces, debemos establecer una verdadera sinergia con ellas, de manera que podamos incidir positivamente en lo que ellas quieren, y es un diálogo de saberes lo que vamos a estimular con la acción social. Por lo tanto, debe haber esa sinergia. Pasó el tiempo. Muchas gracias. Ahora el señor Gustavo Gutiérrez dispone de un minuto para su réplica. Sí, muchas gracias, Camila. Sin lugar a dudas, tenemos que garantizar una mayor equidad en las tres áreas sustantivas de nuestra universidad, la docencia, la acción social y la investigación. En particular, si ustedes ven, hacen un análisis del presupuesto por gasto el año pasado, la desproporción de docencia con respecto a todas las otras, aquí está la vicerrectoría de acción social. Es realmente abismal la diferencia en términos de fondo. Entonces, la acción social debe fortalecerse significativamente para asumir algunos de los temas país y a nivel nacional. Queremos ver el PIAN, queremos ver el PROIN, queremos ver muchos otros programas de esta vicerrectoría. Y perfectamente podemos pensar en una reducción de ese rubro de uso discrecional de la rectoría, trasladarlos perfectamente a la acción social y también algunas modificaciones presupuestarias, como lo respondí a la pregunta que me hizo el señor Orlando. Finalizó el tiempo. Muchas gracias. Continuamos con la pregunta de la señora Lisbeth Salazar. A mí me corresponde hacerle la pregunta al doctor Orlando Arreta. He sabido que en diferentes unidades académicas se han presentado diferentes situaciones de acoso y usted ha sido director de una unidad académica como Ingeniería Eléctrica y actualmente de la Facultad de Ingeniería. En su posición, el director o el decano ha conocido o ha tenido que resolver casos de acoso y hostigamiento sexual y violencia también. ¿Y cómo lo resolvió? Gracias, señora Lisbeth, por la pregunta, que además es un tema que se sabe que es muy importante. En la gestión y la dirección de la escuela y en la decanatura de la facultad, no me ha correspondido ejecutar acciones de carácter disciplinario en temas de acoso, sí, en temas disciplinarios de otra índole, con la Comisión Instructora Institucional, en donde siempre he analizado el dictamen del órgano recomendativo, ¿verdad? Y lo he acogido como corresponde. Yo creo que es muy inconveniente que uno sea parte de esa recomendación que hace una comisión instructora, la Comisión Institucional contra el Hostigamiento Sexual, porque ha habido un proceso, ha habido un proceso de estudio, de investigación y de análisis. Dentro de la facultad, evidentemente, cuando estamos hablando de escuelas, en primera instancia le corresponde a las direcciones de dichas unidades académicas el presentar o el correspondiente la sanción sea lugar de los dictámenes. Yo en la dirección de la escuela no tuve que resolver ningún tipo de caso. Desde la decanatura más bien hemos impulsado y colaborado con iniciativas que buscan la lucha contra el acoso, como es el proyecto de Mujer en Ingeniería, que además de buscar mayor equidad, trata con capacitaciones, con campañas de sensibilización, todo el tema del acoso y siempre acompañándonos de las personas que más saben de estos temas. Evidentemente, nosotros desde la facultad, como personas, ingenieros e ingenieras, no somos expertos en estos temas, lo cual no quita que estemos sumamente interesados en poderlos tratar en una facultad que tenemos que reconocer está mayoritariamente ocupada por hombres, y entonces buscar aquellos mecanismos que incrementen el acceso de la población femenina y buscar atacar temas tan importantes como el sexismo, como la equidad de oportunidades, la igualdad de oportunidades. Entonces, nuestro compromiso es total en estos temas. Muchas gracias. La señora Lisbeth Salazar cuenta con un minuto para su réplica. Bueno, yo como mujer y como directora, pues sí he tratado de apoyar desde hace tiempo en mi gestión que haya esa libertad y estimular de que el estudiantado y las personas que consideran que están ante una situación de así, tengan la confianza y guiarlas para que hagan el proceso institucional. Tenemos una nueva reglamentación y nuevas leyes que se quieren implementar, pero para esto yo considero que uno como director y como rectora definitivamente es algo que apoyaré. Por ejemplo, en la Escuela de Medicina, las estudiantes crearon una comisión contra acoso y estamos estimulando que ellas lleguen a los diferentes cursos, a los diferentes, en los programas se ponga todo este tema para informar, porque hay un problema de información. Y para el estudiantado, cuando ingresa, se le da la bienvenida, se tiene también, se va a tener una sección donde se va a presentar cuáles son los procedimientos para realizar la acoso. Muchas gracias, doña Lisbeth. Continuamos con el cuarto bloque de preguntas de este debate para el cual ingresaron ocho personas estudiantes de distintas áreas de la Universidad de Costa Rica. Cada candidato o candidata deberá responder a sus preguntas y contarán con un minuto para hacerlo. Iniciamos con el estudiante del área de ciencias agroalimentarias. Hola, yo soy Santiago Rivera y hoy estoy en representación del área agroalimentaria. Desde hace varios años, la situación de deshago de los estudiantes del sector de agroalimentarias, sobre todo en sus primeros años, ha sido un problema que se ha expuesto como uno de los que más fomentan la deserción universitaria. En el contexto de la pandemia, es conocido que las dificultades se han acrecentado para muchos estudiantes y que en la facultad el proceso de aprendizaje se ha visto afectado por la virtualización de los laboratorios, giras y trabajos de campo. ¿Qué soluciones concretas y puntuales proponen para este problema? Gracias. Iniciamos con la respuesta del señor Orlando Arrieta. Muchas gracias por la pregunta. Yo creo que el problema de rezago y de repitencia es algo que sufren muchas de las áreas de la universidad, con carreras que tienen en esos primeros años un bloque excesivamente cargado y por ahí tenemos que empezar a realmente analizar, de estructurar mejor la carga académica de esos bloques para poder dar mejores condiciones de enseñanza-aprendizaje a nuestros estudiantes. Es muy importante que esto se vea en un contexto mayor, incluso de salud mental. Creo que concretamente en el tema de la virtualidad ha sido difícil para muchas áreas. Yo no me imagino, digamos, un estudiante de la Facultad de Ciencias Agroalimentarias sin poder realizar las giras y por eso poco a poco tenemos que ir dando pasos certeros con los protocolos que garanticen la seguridad de las personas, pero sí avanzando en el entendido de que no vamos a regresar a la normalidad como la conocíamos antes y tenemos que empezar a dar pasos afirmativos hacia adelante. Muchas gracias. Continuamos con la respuesta del señor Ralph García. Sí, el problema del rezago y la repitencia es un problema que se presenta en varias escuelas. Recordemos que los planes remediales les competen a las mismas unidades académicas, ¿verdad? Entonces, las otras unidades lo que hacemos es colaborar. Por ejemplo, pongo mi ejemplo, cuando esto ha pasado en agronomía, lo que hemos hecho es abrir cursos, grupos especiales para solo estudiantes de agronomía con el fin de que puedan avanzar rápidamente para que no queden en rezago. Entonces, debe haber una colaboración también entre las otras unidades a solicitud de la unidad para que los directores y directoras sean flexibles en asignar ese tipo de cursos. Ahora, la presencialidad va a ser un hecho y creo que también para acabar con ese rezago debemos aprovechar lo que hemos aprendido de la virtualidad y ofrecerle al estudiante también la virtualidad. Finalizó el tiempo. Muchas gracias. Continuamos con el señor Gustavo Gutiérrez. Y esta es una pregunta que hemos encontrado nosotros al estar hablando con los diferentes representaciones estudiantiles. Es un problema constante. Lo lamentable de todo esto es que no hemos tenido una instancia institucional para determinar la causa del rezago. Nos aparece a nosotros cuando hacemos matrícula que el estudiante está en condición de rezago, pero esa impersonalidad del mismo sistema no nos permite un apoyo individual para atender la situación de rezago en ese o esa estudiante. Me parece que eso es fundamental acá. Necesitamos que la institución se solidarice y se vaya a entender ese origen del problema de rezago para atenderlo, ya sea desde el CASE, desde la OBS, porque puede obedecer a situaciones socioeconómicas que se presentaron rápidamente. Finalizó el tiempo. Muchas gracias. Continuamos con la señora Lisbeth Salazar. Muchas de las unidades de las carreras estamos en situaciones muy similares. En salud igual que estamos con rezago, igual tenemos una preocupación por la deserción, porque toda esta situación que estamos viviendo ha incrementado ese tema. La importancia es saber, o sea, en la formación nuestra es saber hacer y cómo hacer el desarrollo de las competencias y solo eso se puede realizar con las prácticas. Hemos tenido conversaciones porque en medicina la práctica es fundamental como para ustedes. Sin la práctica realmente no estamos formando el profesional que se ocupa. De esta manera yo creo que tenemos que hacer planes conjuntos para poder cumplir los objetivos de formación de alguna manera, de que se hagan talleres, prácticas o algo para poderlo compensar. Y la otra cosa, deberíamos estar haciendo los protocolos de reingreso ya. Ya estamos durando mucho. Nosotros tendríamos que hacer y nosotros estamos proponiendo a la administración... Finalizó el tiempo. Muchas gracias. Continuamos con el señor José Ángel Vargas. Muchísimas gracias por esa pregunta. En nuestros planes de gobierno tenemos muy claramente establecido que lo que la universidad debe hacer es la retención, o sea, evitar la deserción estudiantil. O sea, estamos para ofrecerle a las y los estudiantes las mejores condiciones para sus estudios, para que finalmente puedan tener una permanencia y una graduación. Eso es un principio invariable en nuestro plan de gobierno. Yo quiero comentarles que, bueno, evidentemente se requiere una planificación adecuada y una revisión curricular en cada una de las carreras, pero es necesaria una intervención más directa. Le corresponde a la Vicelectoría de Docencia, a la Vicelectoría de Vida Estudiantil, en conjunto, en diálogo, en articulación, con participación de ustedes como estudiantes, tomar esas líneas para resolverla. Y quiero decirles que de inmediato, ya en enero, en aquellas carreras donde haya protocolos ya definidos, vamos a hacer un esfuerzo presupuestario para ofrecerle a aquellos cursos que van a nivelar y a contribuir a darle movimiento a las carreras. Muchas gracias. Continuamos con el estudiante correspondiente al área de Artes y Letras. Buenos días, mi nombre es Josué Ruiz, soy estudiante de Artes Dramáticas. Mi pregunta va más en este sentido, no sé si ustedes conocen la situación espacial de todas las escuelas o de la mayoría de escuelas, pero como se mencionó anteriormente, con esta situación de regreso a la presencialidad, una de las preocupaciones de las escuelas más pequeñas, como son Artes Dramáticas o Artes Plásticas, y por la cantidad de cursos prácticos que tenemos, es este regreso a la presencialidad. En ese caso, ¿cuáles serían sus propuestas para estas escuelas que no poseen el espacio suficiente para regresar a la presencialidad, poniendo todos los protocolos de salud necesarios? ¿Cuáles serían sus propuestas para este regreso? Gracias. Iniciamos con la respuesta del señor Gustavo Gutiérrez Espeleta. Gracias. Gracias. Muchas gracias por la pregunta, Josué. Yo conozco la situación particular de Artes Dramáticas a propósito de una reunión que tuvimos hace aproximadamente dos semanas con los y las estudiantes, donde ustedes nos comentaban de la situación, diría yo, precaria, en que se encuentran, y voy a decirlo públicamente, donde hay un problema hasta de ácaros, que ha afectado el progreso y el avance de muchos estudiantes si optan por retirarse. Es una situación que definitivamente hay que hacer una evaluación por unidad académica, por área, y atenderla con carácter de prioridad. No puede ser una política general para resolver cada una de las cosas específicas. Muchas gracias. Muchas gracias. Continuamos con la señora Lisbeth Salazar. Mucho gusto, José, de verte aquí nuevamente. Realmente me dediqué a investigar un poquito más. De verdad, el regreso viene con protocolos y escalonado. ¿Eso qué significa? Que los espacios que ustedes tienen no van a ser suficientes jamás y tendría que haber horarios flexibles y un montón de situaciones más. Pero fíjese que me encontré lo siguiente. Hay alrededor de seis edificios en la Universidad de Costa Rica que no se están utilizando. Algunos de ellos no están en tan malas condiciones, pero están abandonados. Entonces, aquí es donde podemos trabajar en conjunto con OEPI, con servicios generales y todo, para darle una prioridad a todo este área que es tan importante y que de verdad son necesarios. Nosotros no podemos estar replicando lo que está pasando en el país, que Artes tiene que tener su posición y se tiene que defender. Es así que en lugar de estar gastando en alquileres, que hay cualquier cantidad de dinero que se está gastando en alquileres, reintegrarlos. Muchas gracias, doña Lisbeth. Continuamos con el señor José Ángel Vargas. Es mi convicción apostar siempre por las artes, las letras, la cultura. Y por lo tanto, para las artes tiene que haber una reivindicación de todos los espacios, de todos los proyectos académicos. Ustedes han sido realmente víctimas de relaciones de inequidad en la institución, porque fideicomiso que estaba establecido para el 2012, crear un centro de las artes fue borrado, fue borrado realmente. Yo me comprometo a volver por esa iniciativa. Yo he estado en la Escuela de Artes Dramáticas, he estado en la Escuela de Artes Plásticas, y realmente no están las condiciones para un proceso académico, cultural, creativo, el que ustedes realmente requieren. Soluciones en este momento, de vuelta a la presencialidad. Por supuesto que tenemos que ir hacia el tema solidario. Efectivamente hay espacios que no van a ser ocupados de golpe en toda la institución y podemos temporalmente acceder a esos espacios con un carácter solidario entre las unidades académicas, las direcciones y los estudiantes. También tenemos que aprovechar lo que tenemos, lo que debemos utilizar. Muchas gracias. Continuamos con el señor Ralph García. Sí, bueno, gracias Josué por la pregunta. Yo conozco especialmente la situación de Artes Dramáticas porque mi hija es estudiante de Artes Dramáticas. Y sí le puedo decir, Josué, que, bueno, lo que se había decidido es que Artes Dramáticas pasara al edificio de Artes Plásticas. Ahora, Artes Plásticas va a pasar al antiguo edificio de Ingeniería. Ahí estamos teniendo dificultades con Artes Plásticas precisamente por algunos espacios que no son adecuados para Artes Plásticas. Y con respecto a Artes Dramáticas, a la hora de pasar a Artes Dramáticas, de pasar a Artes Plásticas, pues obviamente hay que también acondicionar el edificio de Artes Plásticas para que sea adecuado a las actividades que se realizan en Artes Dramáticas. Recordemos que el edificio de Artes Plásticas también debe ser reestructurado y debe intervenirse fuertemente, ¿verdad? Y eso se debe hacer aceleradamente. Gracias. Muchas gracias. Continuamos con el señor Orlando Arrieta. Muchas gracias. Creo que cualquiera de las personas candidatas que ya nos hemos reunido con la Asociación de Estudiantes de Artes Dramáticas reconocemos las situaciones, como decía don Gustavo, precarias y yo diría que incluso en ocasiones infrahumanas, ¿verdad? Muchas de las soluciones que se han dado son soluciones que requieren más tiempo y la vuelta a la presencialidad yo esperaría que estuviera a la vuelta de la esquina estableciendo evidentemente los protocolos. Muchas de las soluciones que ocupan edificios ya existentes requieren intervenciones que no son inmediatas. Tenemos que hacer un levantamiento inmediato de los espacios que ya tienen condiciones para ser ocupados y poder ofrecer esos espacios a las escuelas que requieran de esa presencialidad. Se me ocurre, por ejemplo, muchas aulas del edificio de la Facultad de Ingeniería, aulas amplias que podrían ser utilizadas para las clases de artes dramáticas o bien otros espacios. Evidentemente, para esto tiene que tenerse el acompañamiento de la escuela y de la población estudiantil de dicha unidad académica. Muchas gracias. Continuamos con la pregunta correspondiente al área de Ciencias Básicas. Gracias. Buenos días. Mi nombre es Beatriz Santilló. Vengo representando al área de Ciencias Básicas. Esta es la pregunta. El área de STEM tiene una deuda social histórica hacia las mujeres, impuestos jerárquicos, desarrollo profesional, discriminación, acoso laboral y acoso sexual. ¿Cuáles son las acciones que piensa implementar para cerrar la brecha histórica que por décadas ha limitado a las mujeres de STEM a desarrollar su máximo potencial? Gracias. Iniciamos con el señor Gustavo Gutiérrez. Sí, muchas gracias, Beatriz. Y tiene usted toda la razón. Esto es una realidad histórica y lamentable. Nosotros proponemos coordinar acciones con la vicerrectoría de docencia y generar estrategias con perspectiva de género que permitan aumentar el ingreso a las carreras de mayor demanda laboral, por ejemplo, pero sin limitarlo a las STEM. Y también fomentar, diría yo, una inducción inicial del estudiantado para generar una adaptación más adecuada a la vida universitaria. Entonces, es un tema que nosotros lo estamos tomando muy en serio. Vamos a tratar de establecer esta acción desde la vicerrectoría de docencia para mejorar ese ingreso a estas carreras por parte de las mujeres universitarias. Gracias. Continuamos con el señor Orlando Arrieta. Muchas gracias por la pregunta. Acciones concretas incluso que ya hemos venido desarrollando desde la Facultad de Ingeniería. Hay una participación, como mencionaba antes, con el proyecto Mujer en Ingeniería que busca brindar equidad de género y diversas condiciones a la población estudiantil en general. También tenemos el proyecto de etapa básica de ingeniería que va a las zonas rurales y promueve que más y más personas y especialmente mujeres participen en las carreras de la ingeniería. Y ya hay una iniciativa en la que he participado directamente, que es un proyecto europeo, en el que participa la Facultad de Ciencias también, y que se llama WSTEM, The Women in STEM, que busca generar una serie de datos que nos permita garantizar a través de toma de decisiones basadas en información cuáles son las barreras que tenemos que romper para dar pasos afirmativos y avanzar en este tema que permita más y más acceso a la población femenina. Gracias. Continuamos con el señor Ralph García. Sí, bueno, le puedo decir que desde la Escuela de Física como director ya se han impulsado varias acciones, como por ejemplo el programa de la mujer en la física, que son pequeñas reseñas de mujeres que han pasado por la Escuela de Física y que se publican en Instagram y en el Facebook de la Escuela. También están los trabajos comunales, uno en especial que ganó el premio Mario Eugenia Dengo Obregón, que aproxima la ciencia a las niñas y niños y a los adolescentes, de manera de atraer más mujeres que se interesen en la ciencia. También pretendemos que las mujeres que adopten carreras científicas aproximarlas más a las científicas que hay en la Universidad de Costa Rica, dándoles un mejor acompañamiento para que se integren mejor a la actividad científica universitaria. Gracias. Continuamos con el señor José Ángel Vargas. Sí, sin duda el enfoque de género es uno de los ejes fundamentales, los ejes centrales de nuestro programa de gobierno, para que tengamos equidad en la participación, equidad en el acceso a la institución, equidad en el acceso a los recursos. Por eso vamos a implementar acciones efectivamente para nivelar en algunos casos la participación de la mujer, respuestas efectivas a estudiantes. Me preocupa mucho la situación de la estudiante, estudiante madre en la institución. Quisiera también, en caso de sedes regionales, por ejemplo, aproximar mucho a la mujer a la ciencia, y creo que en la sede regional de Guanacaste tenemos un potencial importante con el laboratorio de Franklin Chang Díaz, a quien, dicho sea paso, la Universidad le dio su doctorado de honoris causa, y programas también de apoyo a la participación de la mujer, no solo la mujer estudiante, sino la mujer docente e investigadora en la institución. Gracias. Continuamos con la señora Lisbeth Salazar. Bueno, este es mi tema. Definitivamente debemos trabajar intensamente, pero no solo vernos nada más alrededor de la universidad o el estudiantado que llega, sino desde la niñez. Nosotros estamos en proyectos de acción social en las zonas vulnerables, en zonas indígenas, donde realmente el acceso a la universidad y también a todos estos temas es totalmente imposible. Entonces estamos haciendo llegar este acercamiento de que sí se pueden realizar estas alianzas donde las niñas puedan ver que es posible, que puedan desarrollar esas potencialidades. Pero también esto lleva todo un eje transversal desde la educación primaria, secundaria y también universitaria. Y que se abran los campos, los espacios, donde haya equidad y puedan participar y tener sus espacios dentro de las carreras que estén en la Universidad de Costa Rica y en toda la Universidad de Costa Rica. Y eso es importante. Muchas gracias. Finalizo el tiempo. Continuamos con la pregunta correspondiente al área de ciencias de la salud. Buenas. Mi nombre es Sian y soy estudiante de microbiología. La pregunta es la siguiente. Considerando que en el manifiesto de Córdoba se indica que debe haber un 25% de representación estudiantil en los espacios de decisión universitaria, ¿cuál es su punto de vista con respecto a la necesidad que tenemos los estudiantes de una mayor representación para el estudiantado de salud en el convenio Caja-UCR? Especialmente cuando la universidad ofrece múltiples carreras que cumplen con rotaciones en hospitales amparadas por dicho marco. Muchas gracias. Gracias. Inicia el señor Ralph García. Sí, muy acertada su pregunta. Creo que la universidad ha fallado en eso. Ha fallado en incorporar al sector estudiantil en la negociación Caja-UCR. Me parece que el estudiantado debería estar presente. Y de llegar yo a la rectoría, obviamente la comisión que conformaría estaría acompañada por una representación estudiantil que conozca la realidad de los estudiantes desde el punto de vista de los estudiantes y bajo la óptica de los estudiantes. Me parece que es importantísimo que los estudiantes estén presentes en esa negociación de manera de que se cumpla y se dé los espacios necesarios para garantizar los derechos que tienen los estudiantes en los campos clínicos o en la labor clínica en los diferentes hospitales de la Caja. Por lo tanto, impulsaré una participación del sector estudiantil en este tipo de negociaciones. Muchas gracias. Continúa el señor Orlando Arrieta. Muchas gracias. Definitivamente, como lo decíamos antes, hay espacios en donde no se cuenta con ese 25% de representación estudiantil que está claramente señalado en el Estatuto Orgánico. Yo creo que justamente en esa comisión que tiene que trabajar el convenio Caja-UCR, y lo decía en el debate de la vez pasada del área en donde participaba el área de la salud, tienen que incorporarse como actores políticos. La persona que ocupa el cargo de rectoría junto con demás personas de la autoridad de la administración superior y tienen que acompañar en la parte más técnica, más académica, a las autoridades del área de la salud y evidentemente a la población estudiantil. La población estudiantil conoce de primera mano cuáles son las necesidades, cuáles son los aspectos que se deben mejorar, e incluso dentro de esas unidades hay que incorporar al personal académico o administrativo que atiende concretamente la parte clínica. Entonces, es necesario incorporar ese 25%. Continuamos con la señora Lisbeth Salazar. Ok, otra vez este es mi campo y conozco la problemática totalmente. Yo en mi gestión como directora de la Escuela de Medicina, pero conociendo también Micrología, considero que es importantísimo. Imagínate que nosotros, Medicina o todo el área de salud, nunca estuvimos en esa negociación de los convenios marco que conocemos actualmente. En este momento es vital que todos nos unamos, el estudiantado con toda la área docente de salud, para tener realmente un convenio marco que satisfazca nuestras necesidades. Pero también hay que pensar en las otras instituciones de salud, que es lo que estamos viendo nosotros. Está el INSS, está el Ministerio de Salud, donde también son espacios de trabajo futuro para todos ustedes. Así que, totalmente de acuerdo, en mi gestión ustedes están, porque somos salud y tenemos que trabajar en conjunto para defender nuestros espacios de formación, que son espacios clínicos. Aquí estaremos juntos trabajando. Muchas gracias, finalizó el tiempo. Continúa el señor José Ángel Vargas. Aprecio mucho su pregunta, Ian, y compañeras estudiantes y compañeros estudiantes. Yo me comprometo de inmediato a incorporar al sector estudiantil en ese estudio, en ese análisis, previo en esa participación para un convenio marco con la Caja Constitucional de Seguro Social, que tenga incorporada la visión, las necesidades y las recomendaciones de ustedes. Estamos a marzo, ya el próximo mes de marzo vence ese convenio. Y esa gestión jerárquica que he mencionado muchas veces, de que llega una unidad académica, los estudiantes, un convenio firmado, suscrito por la institución, por vicerectorías o por la rectoría, yo no comparto ese sistema de trabajo. Porque realmente es desde las personas que van a requerir estar ahí, ustedes como estudiantes, y la gestión que debe realizarse desde las escuelas, donde debe apoyarse. El convenio marco tiene que remorzarse, además de campos clínicos, con investigación y acción social, donde ustedes van a tener una participación importantísima. Yo les doy ese espacio sin duda. Muchas gracias. Continuamos con el señor Gustavo Gutiérrez Espeleta. Efectivamente, Ian, son muchas las escuelas y las facultades de nuestra universidad que hacen uso de campos clínicos, ya sea a nivel de grado y posgrado. Para abril 2021, que toca sentarnos a negociar con la caja, vamos a tener profesionales en salud y también estudiantes. Eso lo hemos dicho anteriormente. Es cierto que hay un ambiente muy complejo, pero en esta negociación se debe destacar la relación histórica de mutuo beneficio entre nuestra universidad y la caja en el tema de formación de profesionales, tanto docencia, investigación y acción social, que ha tenido un alto impacto y, desde luego, positivo para la población del país. Entonces, en ese convenio debe prevalecer el compromiso con el país y la salud de sus habitantes y jamás el lucro, como sí ocurre con las universidades privadas. Se debe negociar un convenio que incluya también a las especialidades médicas. Muchas gracias. Continuamos con un estudiante correspondiente al área de la Facultad de Educación. Buenas, mi nombre es Yesenia Jiménez y vengo como representante del área de la Facultad de Educación. Nuestra pregunta es la siguiente. En una eventual gestión suya como rector o rectora, ¿qué acciones puntuales se ejecutaría para fortalecer el protagonismo de la Facultad de Educación y sus iniciativas estudiantiles, teniendo además en cuenta su alto impacto en la sociedad como el centro de formación para formadores y formadoras y las recientes alianzas que se han realizado con el Ministerio de Educación Pública y el CONARE? Gracias. Inicia el señor José Ángel Vargas. Yesenia, muchísimas gracias por esa pregunta. Si algo es importante en nuestro papel como universidades es ese trabajo de la Facultad de Educación y aquí hay que reconocer que no ha sido, no ha recibido el apoyo suficiente, el apoyo que realmente requiere para ese diálogo y ese protagonismo a nivel nacional. El papel de la Facultad de Educación tiene que estar muy articulado a una visión innovadora y transformadora de los planes de estudios, tiene que dar respuesta específicamente a todas las regiones del país, a todos los sectores del país, y en este sentido la vinculación con el Ministerio de Educación Pública, las alianzas estratégicas que hoy día, por suerte, se están realizando, que pueden todavía promoverse muchísimo más, van a ser fundamentales. Me refiero, por ejemplo, al convenio con el tema del inglés, también el aporte para la evaluación y la nivelación, en este caso, de los estudiantes que ingresarán el próximo año. Es decir, habrá una visión estratégica para posicionar a la Facultad de Educación como líder de la educación nacional. Muchas gracias. Continuamos con la señora Lisbeth Salazar. Definitivamente, yo valoro mucho y soy admiradora de la Facultad de Educación, porque es realmente un ámbito muy grande de formación, desde preescolar hasta nosotros mismos los docentes. En todas sus unidades se atiende la educación. Me preocupan mucho los cierres de carreras, porque de verdad esto no debe ser. Debemos fortalecer más bien la Facultad de Educación en muchos de los aspectos, y no permitir cierres de carreras o que se afecten unidades que necesitan y que tienen toda la experiencia de desarrollo de la educación en el país. Totalmente apoyaré en todo lo que se pueda con las instancias que ya tienen estas cooperaciones con el ministerio, porque tenemos que fortalecer la cooperación con otras instancias del país y con convenios de todo sentido para fortalecer todo lo que sea educación. Nosotros somos líderes en educación y no podemos perder ese papel protagonista. Muchas gracias. Finalizo el tiempo. Continuamos con el señor Gustavo Gutiérrez. Muchas gracias, Yesenia, por la pregunta. El papel de la Facultad de Educación es fundamental, Yesenia, fundamental. Y yo veo a la Facultad de Educación en los momentos actuales apoyando fuertemente al sistema de educación pública, al MEP, ante toda la situación que hemos vivido durante este año. Conozco la realidad de la Facultad, he tenido muchas reuniones con personal docente y estudiantes y definitivamente que requieren también de apoyo por parte de la Vicerrectoría de Docencia. No solo con plazas, sino de nuevo aquí tenemos el tema que surgió anteriormente, problemas de infraestructura y también de equipo. Entonces, nuestro apoyo sólido, firme para la Facultad de Educación, para ese compromiso con un tema de la Agenda Nacional, que es la educación pública en nuestro país. Muchas gracias. Continuamos con el señor Orlando Arrieta. Muchas gracias, Yesenia, y un gusto saludarla. Creo que es sumamente importante recordar que muchas veces hemos hablado del problema de la educación que nos llega a la universidad. Y justamente ahí hay un espacio enorme de parte de la Facultad de Educación para, a través de sus procesos de investigación, a través de la acción estudiantil, trasladar ese conocimiento e incidir en las modificaciones curriculares, temáticas que llevan los estudiantes de primaria y secundaria, con el objetivo de mejorar el sistema de educación como un todo, y que lleguen perfiles más adecuados, más preparados a la Universidad de Costa Rica. A mí me complace mucho que en nuestro plan de trabajo hemos tenido una participación activa y grande de parte de la Facultad de Educación. Hay otro espacio en donde tenemos una posibilidad de incidir mucho, que es en la formación pedagógica de los y las docentes universitarias. Muchas gracias. Continuamos con el señor Ralph García. Sí, gracias Yesenia por la pregunta. Yo creo que la Universidad de Costa Rica debe impulsar por que la Facultad de Educación recupere el papel protagónico que debe tener en la emanación de políticas educativas a nivel nacional. Me parece que tiene mucho que aportar la Facultad de Educación a través de sus instancias, ya sea a través del Instituto del INIE, por ejemplo, las investigaciones que se han hecho, la colaboración con CONARE también. Y voy a referirme también, por ejemplo, a la desventaja en la que están cayendo actualmente los estudiantes a la hora de graduarse debido a la acreditación. Debemos recordar que la acreditación representa tres puntos en el servicio civil y debemos fomentar servicios rápidos y eficientes con el CEA para lograr acreditar y reacreditar carreras de la Facultad de Educación para volverlos competitivos. Muchas gracias. Finalizó el tiempo. Continuamos con la pregunta de un estudiante del área de ingenierías. Mi nombre es Tracy Granados, de Ingeniería Industrial, y mi pregunta es, ¿qué propuestas puntuales tienen para la Facultad de Ingeniería y el mejoramiento de esta área de conocimiento? Muchas gracias. Iniciamos con la respuesta de la señora Lisbeth Salazar. Es una pregunta muy interesante porque es un campo de suma importancia. Creo que es importante la relación con todas las empresas donde ustedes van a laborar para que de esta manera la carrera de ingeniería industrial esté muy bien orientada con su futuro campo de trabajo. ¿Y cuáles son realmente las posibilidades de esa formación y de la inserción en el trabajo? Las prácticas que ustedes hacen a nivel de todos los cursos son vitales para que conozcan toda la infraestructura que hay y que se está pidiendo en la sociedad para cuando ustedes se inserten. Luego, aumentar también la capacidad. Yo sé que se necesita que haya más mujeres que estén también participando dentro de la formación de ingeniería, porque es un capital humano de gran valor. Así que creo que, bueno, y fortalecer siempre todo lo que son recursos y todo. Ya ustedes pues tienen buenos laboratorios, un personal docente excelente, pero creo que ese ligamen con el futuro mercado es importante. Finalizó el tiempo, don Lisbeth. Muchas gracias. Muchas gracias. Continuamos con el señor Orlando Arrieta. Muchas gracias. Gracias. La investigación y la acción social e interrelacionarla entre las escuelas, aún más de lo que ya se ha venido haciendo. También es necesario que salgamos más y tengamos una relación más estrecha con el sector productivo, con el sector de las comunidades y diferentes organizaciones de la sociedad, de tal forma que desde la facultad se propicie la resolución de problemas a esos desafíos en infraestructura, en conocimiento, siempre con una visión social. Muchas gracias. Continuamos con el señor Ralph García. Sí, me parece que hay varias acciones que emprender ahí. Una sería ampliar la oferta de prácticas profesionales para las y los estudiantes. Otra también es fortalecer la investigación, los tiempos de investigación, promover, hacer más investigación con la participación de los y las estudiantes en los proyectos de investigación. Me parece que los y las estudiantes tienen mucho que aportar. Ahora, incentivar también las iniciativas estudiantiles de proyectos ingenieriles. Me parece que pueden aportar muchísimo a la tecnología, al desarrollo tecnológico del país. No necesariamente solo los profesores o los académicos podemos aportar en esto, sino que también los y las estudiantes deben participar. Recordemos que la Facultad de Ingeniería tiene una formación muy sólida, pero que además debe contribuir al desarrollo tecnológico de Costa Rica y garantizar la soberanía tecnológica del país. Muchas gracias. Continuamos con el señor Gustavo Gutiérrez. Sí, muchas gracias. Tracy, pertinente pregunta. Tenemos que fortalecer las ingenierías en la regionalización. Yo sé que existen en algunas sedes, pero eso es un campo extremadamente importante y deberíamos fortalecer esa presencia de las ingenierías en las regiones. El acceso de las mujeres a las diferentes carreras de ingeniería es fundamental. Como ya se indicó, se debe fortalecer tanto la investigación como la acción social y la docencia en todos los quehaceres de la ingeniería. Y particularmente, obviamente, por tener una formación biológica, yo quiero ver a las ingenierías contribuyendo a la temática ambiental, que podamos atender el cambio climático y todo el tema de sostenibilidad ambiental de una forma multi e interdisciplinaria. finalizamos las respuestas a esta pregunta con el señor José Ángel Vargas. Muchas gracias por la pregunta. En varias reuniones que he tenido con profesores y profesoras de la Facultad de Ingeniería, direcciones de unidades académicas y estudiantes, también me he encontrado que hay grandes avances y grandes campos por abordar. El primero, sin duda, es un apoyo decidido a la investigación en la Facultad de Ingeniería. Viendo todo el análisis y la participación de la Facultad de Ingeniería y la disposición de recursos para la investigación e ingeniería, creo que estamos debiendo todavía en ese momento. Me parece muy importante también, en segundo lugar, apoyar los procesos de reacreditación de las carreras. Yo creo que eso es un buen logro, pero eso significa destinar los recursos pertinentes para cumplir con aquellos requerimientos que deben atenderse de manera puntual. Y me parece que a nivel de proyección nacional, además de la proyección que hace la NAME con evaluación de infraestructura vial, debemos apoyarlo en la infraestructura nacional, la evaluación de la infraestructura nacional, y eso permitiría a la Facultad y a la universidad posicionarse en mí. Finalizo el tiempo. Muchas gracias. Continuamos con una pregunta de la estudiante de la Asociación de Estudiantes de Madres y Padres. Mi nombre es Fernando Sánchez y soy la representante de Estudiantes Madres y Padres de la Universidad de Costa Rica, y nuestra pregunta es la siguiente. ¿Cuáles son sus propuestas en el tema de becas, matrícula, permanencia e inclusión para la población madre y padre de la universidad? Gracias. Iniciamos con el señor Orlando Arrieta. Muchas gracias por la pregunta. Creo que un primer paso tiene que ser realizar un censo en la población estudiantil para determinar quiénes tienen la condición de padres y madres de familia. Ese censo evidentemente debería ser en todas las sedes y recintos de la universidad, que permita tener la información necesaria para la toma de decisiones, los cambios reglamentarios, algún tipo de aseguramiento de que no va a haber una deserción de esas poblaciones, asegurar que se tienen los servicios, las condiciones en los diferentes detalles, acompañar a esta población de madres y padres y reevaluar la incorporación de estos aspectos en diferentes políticas y reglamentos. Evidentemente es necesario ajustar el reglamento de becas. No se le puede pedir la misma carga académica a un estudiante que no es padre respecto al que es un padre o una madre. Muchas gracias. Continuamos con la señora Lisbeth Salazar. Este tema es mío porque yo fui también madre estudiando y conozco muy bien toda la situación que se vive. Definitivamente es importante la creación. Es un plan integral de apoyo a los padres y madres estudiantes de forma tal que se les facilite el acceso a centros infantiles, por ejemplo, a guarderías, a los centros de salud con horarios accesibles, ¿verdad? Porque nosotros con los niños no podemos, o sea, a veces poder cumplir los horarios regulares que tenemos. Crear un programa de becas real y eso está en mi programa para los estudiantes y madres de familia. Eso es una voluntad política. O sea, uno puede quedarse pegado en la normativa, pero no, hay una voluntad política y es posible hacerlo. Es importante sobre todo los horarios, la flexibilización de los horarios para que los madres y padres puedan también cumplir sus objetivos y desarrollar todas sus expectativas para su desarrollo personal y profesional. Muchas gracias. Continuamos con el señor Gustavo Gutiérrez. Sí, gracias por la pregunta. También definitivamente tenemos, para las madres particularmente, tenemos que ampliar las facilidades de cuido y lactancia para favorecer no solo el ingreso, sino la permanencia e igualmente importante la graduación del estudiantado que está en estas condiciones, es decir, que tiene hijas o hijos. Es inaudito que actualmente hay unidades académicas en este momento de nuestra universidad que no tiene una sala para lactancia y los problemas de cuido son limitados en cierta forma. Queremos insistir que el sistema de becas debe de contemplar o más bien incluir en forma especial a estas personas, sean padres o madres de familia. Debe haber una remuneración especial que considere la maternidad y la paternidad en nuestras y nuestros estudiantes. Finalizo el tiempo. Muchas gracias. Continuamos con el señor Ralf García. Sí, al igual que los candidatos y candidata, estoy de acuerdo en que se debe mejorar mucho el acceso de padres y madres estudiantes a la Universidad de Costa Rica, no solo en becas, no solo mejorando las becas. Hay que crear espacios, más espacios, por ejemplo, en la Oficina de Bienestar y Salud, promoviendo mejores servicios y servicios que actualmente no se dan, como por ejemplo el de pediatría, para niños y niñas, hijos e hijas de esos padres y madres de estudiantes. Tener horarios accesibles significa flexibilizar también el currículum. Entonces, hay que considerar también horarios en los cuales ellos puedan accesar a sus estudios, ya sea porque atienden al niño o a la niña o porque también trabajan al mismo tiempo. Entonces, hay muchos aspectos en los cuales mejorar y las políticas y la voluntad política para esto debe venir directamente de la rectoría. Muchas gracias. Continuamos con el señor José Ángel Vargas. Muchísimas gracias por la pregunta. Tengo el recuerdo y la gratitud de haber trabajado mucho en favor de estudiantes, madres y padres, porque yo me encargué de llevar y de crear en conjunto con la Vicerrectoría de Vida Estudiantil y Estudiantes la Casa Infantil en la sede de Occidente. Y eso significó realmente un aporte muy sustantivo para que las estudiantes madres y los estudiantes padres pudieran tener posibilidad de graduarse finalmente. Ya tiene más de 10 años y los resultados son extraordinarios. Entonces, eso yo creo que tenemos que ir a acciones concretas. La reglamentación tiene que ser variada definitivamente. Yo no entiendo, y esto lo conozco por causa propia, lo conozco, de cómo que un profesor o profesora no le va a permitir a un estudiante madre una flexibilidad para no ir a una gira, por ejemplo. Eso es una barbaridad en la institución. Debe reglamentarse, sin duda. Ese es el primer campo de acción que debe atenderse. Por una sola madre, yo doy todo. Muchas gracias. Continuamos con la pregunta correspondiente a sedes y recintos. Muy buenas a todas las personas que están acá presentes. Mi nombre es Sebastián Gómez y vengo en representación del recinto de Grecia. Es lindo hablar sobre regionalización y todo lo que conlleva, pero cuando llegamos a la realidad, encontramos un panorama embarrialado para las sedes y los recintos, donde existen procesos burocráticos que entorpecen el accionar de las sedes y los recintos y una inexistente preocupación de los altos mandos. Entonces, de su postura como candidata o candidato para rectoría, mencione puntualmente proyectos y estrategias que piensa implementar para reducir la desigualdad presupuestaria, la misma que tiene a las sedes y los recintos en un contexto complicado con respecto a las etapas básicas, asignación de tiempos docentes, interinazgo e infraestructura. Máxime analizando las reducciones presupuestarias del FES. Muchas gracias. Inicia respondiendo la señora Lisbeth Salazar. Muchas gracias de verdad por esta pregunta. Y sí, por ejemplo, en el recinto de Grecia sabemos que hay una necesidad de todo el tema de los profesores interinos que tienen y la situación de las aulas, que son muy calientes y que el espacio es muy reducido. Y pensando, imagínate con el regreso a la presencialidad donde habrá protocolos. Definitivamente tiene que flexibilizarse la normativa institucional y vuelvo a decir, es voluntad política. O sea, podemos hablar de toda la tramitología que existe en la institución, pero con voluntad política toda esa flexibilización podría optimizar los usos de los presupuestos y de ver cómo se puede apoyar a las y los docentes para que tengan una condición de estabilidad. Según las necesidades que tiene cada uno de los recintos y las sedes que son también Universidad de Costa Rica. Así que desde mi gestión, yo lo tengo claro, tengo una visión de todas las sedes, recintos, aulas y demás y las necesidades que tienen. Y hay que trabajar de verdad como comunidad. Finalizo el tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias. Continuamos con el señor Ralf García. Sí, debemos aprovechar esta coyuntura en la que estamos a lo interno de la universidad, en que toda la universidad está unida por fortalecer la regionalización y con base en eso destinar transparentemente más recursos hacia las sedes regionales para invertir tanto en infraestructura, en infraestructura acorde a las condiciones climáticas de cada sede y recinto universitario para garantizar una calidad de atención a los estudiantes. Ahora, no solo eso, sino también que debemos pensar en invertir en más residencias estudiantiles y un rubro de becas que atienda esas poblaciones de las regiones de manera más equitativa que como se hace con las poblaciones del Valle Central. Me parece que esas acciones deben caminarla a la rectoría de inmediato. Finalizo el tiempo. Muchas gracias. Continuamos con el señor José Ángel Vargas. Muchas gracias por la pregunta. Yo afortunadamente pienso que hoy día cualquiera de nosotros y de nosotras efectivamente estamos convencidos de que el impacto país, lo que tiene establecido nuestro estatuto orgánico, está claro en el avance hacia la regionalización. He sido estudiante y profesor de sedes regionales y tengo toda esa experiencia y esas vivencias. Y sin duda, en los últimos años no ha habido el apoyo suficiente. Hay mucho discurso. Usted tiene toda la razón. Hasta que la gente se asombra. A veces cuando le dicen maravillas. Pero la realidad es dura. La realidad es dura. Y entonces hay profesores interinos que tienen derecho a su plaza en propiedad y la administración les niega porque son de una carrera de concentración. Yo abriré ese espacio con todos los asuntos legales para que, como profesor o profesora de la Universidad de Costa Rica, puedan acceder a esas plazas. El crecimiento presupuestario se hará progresivamente y se hará de manera integrada con otras unidades dispuestas a trabajar por la regionalización. Al movimiento estudiantil, al sector estudiantil, que muchas veces no tiene todas las oportunidades de movilidad internacional, también se le apoyará. Finalizó el tiempo. Muchas gracias. Continuamos con el señor Orlando Arrieta. Muchas gracias, Sebastián. Su pregunta fue muy concreta. Para decir que vamos a incrementar el presupuesto en sedes, tenemos que decir de dónde va a salir ese presupuesto. Concretamente, si logramos mejorar la eficiencia en la parte burocrática, administrativa de la universidad, esos recursos se pueden trasladar hacia la sed, donde yo además creo que mayoritariamente tiene que estar el crecimiento de la Universidad de Costa Rica, incluso alineado con un llamado de la población de que como Estado y todas las instituciones públicas volvamos a ver más a esas zonas periféricas, a esas partes geográficas del país. Poner el tope, restablecer el tope en las anualidades para los salarios podría generar recursos que puedan ser trasladados a las sedes y recintos universitarios. Definitivamente tenemos que, todos tenemos claro de que hay que fortalecer las sedes, pero si tenemos que incrementar el presupuesto, se tiene que decir de dónde en el contexto financiero que vivimos. Finalizo el tiempo. Muchas gracias. Continuamos con la respuesta del señor Gustavo Gutiérrez. Sí, Sebastián. Es de su conocimiento que las sedes y los recintos reciben el 16% del presupuesto universitario y atienden casi el 25% de la matrícula. Definitivamente nos obliga a fortalecer la presencia de la universidad en todas las regiones. Y para lograr esto hay que tener autonomía académica, administrativa y financiera, tanto en las sedes como en los recintos regionales, lo que implica realizar una distribución más equitativa del talento humano y de los recursos materiales. Nosotros lo que proponemos es un órgano colegiado que va a hacer el análisis respectivo de toda la universidad para poder determinar cuáles son esas prioridades en la distribución de los recursos, tanto materiales como de talento humano, que siempre han ido en detrimento de la regionalización. Muchas gracias, don Gustavo. Agradecemos a las y los estudiantes que se conectaron a realizar preguntas pertinentes a su área de estudio. A continuación, iniciamos con el quinto bloque. Antes, es importante mencionarles y recordarles que las elecciones a la rectoría de la Universidad de Costa Rica se realizarán de manera presencial el próximo 20 de noviembre, en un horario de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Esto con citas que llegarán a los correos institucionales de las personas que pueden votar para seguir los protocolos en medio de la pandemia que vivimos actualmente. Para este último bloque, cada candidato y candidata contará con un minuto para realizar un cierre final. Iniciamos con el señor Ralf García. Sí, gracias. Bueno, desde la rectoría me comprometo a mantener un diálogo efectivo y asertivo con todas las representaciones estudiantiles y todos los grupos colectivos. Igual, mejorar en primera instancia, lo que hay que hacer es mejorar la atención al acoso y al hostigamiento sexual. Incidir positivamente en la salud mental de los estudiantes, por ejemplo. También vamos a mejorar los servicios de salud, incorporando nuevos servicios como ginecología, por ejemplo, y pediatría para los niños y niñas de los padres y madres estudiantes. Crear espacios de atención para esos padres y madres estudiantes. Hacer una universidad más accesible para aquellas personas con capacidades especiales que actualmente la universidad les está debiendo. Horarios flexibles para las personas estudiantes que trabajan. También mejoramiento y fortalecimiento del CASE para que su atención sea más efectiva y eficiente hacia los estudiantes. Finalizo el tiempo. Así como fortalecer las becas. Muchas gracias. Continuamos con el señor Gustavo Gutiérrez. Sí, muchas gracias Camila. Soy padre de dos hijas y comprendo que el doloroso momento que atraviesa la humanidad afecta particularmente a las personas jóvenes. Sé que les angustia la posibilidad de no encontrar trabajo, la presión de las aulas, las expectativas de sus familias y sé que el estrés a menudo no los deja dormir. Sé que la Universidad de Costa Rica es su segunda casa, aunque tengo claro, que muchas veces no se sienten seguras en su segunda casa y sienten angustia. Con su apoyo pretendemos cambiar el rumbo de la institución y atender las condiciones académicas y estructurales que les afectan sus planes de vida y que limitan alcanzar su bienestar, su salud física y mental. Con su apoyo queremos impulsar una UCR para sus estudiantes, en las que ustedes serán el centro de interés con plena participación en la toma de decisiones institucionales. Llegó el momento de tiempos mejores en la Universidad de Costa Rica. Llegó el tiempo. Muchas gracias. Continuamos con la señora Lisbeth Salazar. Querida comunidad estudiantil, quiero expresarles que estoy aquí para ofrecerles mi trabajo serio, responsable, comprometido y autocrítico, como lo he realizado desde 1986, cuando inicié mis labores en esta institución. Durante mis años de gestión en diferentes instituciones, como directora de programas de Pogrado, de un centro de investigación y actualmente de la Escuela de Medicina, he realizado lo mejor y donde se ha incluido siempre el estudiantado. Y hemos permitido también conocer más cerca las áreas del quehacer que los universitarios y poder escucharnos y poder directamente tener las voces, no solo del estudiantado, sino de sectores sociales importantes. Por eso, realmente considero que estoy en la mejor capacidad. Finalizo el tiempo. Doña Lisbeth, muchas gracias. Continuamos con el señor José Ángel Vargas. Agradezco mucho este espacio que nos han generado para poder compartir nuestras experiencias. Conozco la realidad estudiantil en toda la Universidad de Costa Rica, desde los recintos hasta Rórico Facio, y es mi experiencia también de haber sido estudiante becado en la institución. Les dije al principio que mi convicción es la defensa del modelo de la universidad pública como logro del Estado Social. La universidad humanista, inclusiva, respetuosa de la unidad de las personas en todo momento. Creo que ese es el tesoro que tenemos como universidad. Por otro lado, considero que los estudiantes y las estudiantes son el centro de la universidad. Sin ellos no existe la universidad. Y yo quiero que la cuidemos, que cuidemos esta universidad pública como el gran tesoro que tenemos, porque es la universidad de las oportunidades y ustedes, estimados estudiantes, estimados estudiantes, representan la esperanza nacional. Ustedes son los dueños del futuro. Lo repito, estimados estudiantes, estimados estudiantes, cuidemos la UCR. Es una universidad de oportunidades y ustedes representan. Muchas gracias. Continuamos con el señor Orlando Arrieta. En primer lugar, agradecer el espacio generado por y para la población estudiantil. A mí me complace mucho haber compartido hoy muchas de las ideas que proponemos. Yo invito a la población estudiantil a que se una a este gran movimiento, que participemos trabajando conjuntamente desde una gestión de rectoría. Yo asumo el compromiso, así como lo he hecho en los anteriores puestos, a mantener una comunicación directa y efectiva con el movimiento estudiantil. En el caso de llegar a la rectoría, que esa comunicación se estrecha con el directorio de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica, con la mesa coordinadora del Consejo de Superiores Estudiantil, de tal forma que podamos encontrar soluciones a los múltiples problemas en acoso, en salud mental, en becas, que mejoremos las condiciones de la población estudiantil, teniendo claro que es la herramienta que genera oportunidades. Yo les invito a unirse al movimiento y que trabajemos de manera conjunta para que juntos y juntas garanticemos el futuro de la Universidad de Costa Rica. Muchas gracias. Con este quinto bloque damos por finalizado el debate. Agradecerle a los candidatos y a la candidata por participar de este espacio de pertinencia e importancia para nosotros y nosotras como comunidad estudiantil de la Universidad de Costa Rica. Recordarles que las elecciones a la rectoría serán el próximo 20 de noviembre en un horario de 8 de la mañana a 6 de la tarde, para el cual se utilizarán citas que llegarán a cada correo institucional para seguir los protocolos con la pandemia actual que se vive en el país y en el mundo. Muchas gracias a todas las personas que nos sintonizaron en este debate. Les recordamos que cada voto es importante. Sigamos construyendo universidad. Gracias. 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 Gracias.